Y en reciente información internacional, dos personas perdieron la vida, esto cuando un avión Boeing 777 procedente de Corea del Sur se estrelló, esto al intentar aterrizar en un aeropuerto internacional de San Francisco, en California, Estados Unidos. Un avión comercial Boeing 777 de Aciana Airlines, con más de 300 personas a bordo, se estrelló este sábado al aterrizar en el aeropuerto de San Francisco, en un vuelo desde Seúl, y funcionarios de emergencia dijeron que al menos dos personas perdieron la vida, mientras que decenas más se encontraban heridas. Imágenes tomadas inmediatamente después del accidente mostraban a los pasajeros saliendo del avión envuelto en humo. Material de televisión grabado desde el aire permitía ver el fuselaje del Boeing 777 gravemente dañado y obscurecido por el incendio que se produjo al momento o poco antes del impacto. Un equipo de bomberos local enviado a la zona del accidente dijo que dos personas murieron y que entre 73 y 103 estaban heridas. Previamente, un diplomático surcoreano en Estados Unidos reportó una víctima fatal y entre 20 a 30 heridos. La agencia de noticias surcoreana, Yonghap, en Seúl, dijo que el avión transportaba a unos 292 pasajeros y 16 miembros de la tripulación. Aciana informó por su parte que en la aeronave viajaban 141 ciudadanos chinos, 171 surcoreanos y 61 estadounidenses. No brindó las nacionalidades del resto de los pasajeros. Rachel Kagan, portavoz del Hospital General de San Francisco, dijo que 10 personas gravemente heridas fueron llevadas al centro de salud, incluyendo dos niños, seis mujeres y cuatro hombres. Lynn Lunsford, portavoz de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, dijo que el número de vuelo afectado era el 214. El tráfico aéreo en el aeropuerto fue suspendido después de que la nave se estrelló en medio de una jornada con cielos despejados y una ligera brisa. Un testigo del incidente que se encontraba en un hotel cercano dijo que vio a la aeronave realizar un giro en el aire poco antes de aterrizar sobre la pista y que la cola y un ala de la nave se desprendieron. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijo en su cuenta de Twitter que envió un equipo de investigación al sitio del accidente.